Bueno, buenas a todos y vamos a ver un pacito de dobles Y es que bueno, acabamos de entrar ahora mismo Ya está todo el rasgue y listo Todo está en modo navideño Para este Frostball Bueno, ya sabéis que venden un pac en la tienda Bueno, vamos a la tienda, vamos a la tienda Porque antes de que se me olvide Vale, vamos, a ver, tenemos por aquí Cositas, 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 cositas Vale, ok, 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 ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si no recuerdo más, en destacado Aquí lo tenemos, muchachos Gratis Frost, 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 Frost Lo que viene es el Frostball Gifts Vale, dices tú, ¿qué es esto? 24 horas del Club Happy Frostball Ya sabéis que si tenéis esto Y lo activáis, le dais a comprar Y tenemos 24 horas para darle duro Darle caña, con, dijéramos Con unas muchas mejoras, ¿no? Mejores recompensas Y mejor de experiencia y mejor de un poco de todo Que os aconsejo que lo cogéis el día Que podéis enchufarle más horas Para que sea más efectivo Y si no, pues cuando queráis A partir de ahí, a correr Bien, dicho todo esto Tenemos cositas Tenemos misiones Tenemos, pues Tenemos que ver este mundo navideño Así que, bueno Vamos Vamos a ver un poquito, ¿no? Cómo han dejado todo esto El Rasgit Pues ya sabéis que ha cambiado Mira, nos han puesto banderitas Nos han puesto regalitos Ya sabéis, típicas velas navideñas Bueno, 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 bueno Y tenemos aquí para el típico Golpeo De lo que viene a ser Los que están parados ¿Vale? El típico de Toma, para ti, para siempre Pum Y ya está Y a correr, ¿vale? Normalmente la gente se dedica a tirar bolas A la gente que está parada Nada de gratis Bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos por ahí? ¿Algo nuevo de coger de la fuente? Vale, cuatro y uno Cosa normal Muy bien Bueno, estamos con Gregario Flynn Con Gregario Flynn Ya sabéis que siempre nos pone Todas las armas que tenemos Aquí a tope Para verlas Siempre me gusta venir aquí Por el hecho de que las skins se ven Perfectamente Que va a ser ingale Lo que tenemos aquí Uh, los golpeadores me molan El hacha no está mal A mí esto que le metan así Toquecitos de borde de fuego Y cosas así Me gusta bastante Y bueno Las dichosas hojas encadenadas Últimamente en tan cambiadas Hay que acostumbrarse Hay que acostumbrarse chicos A jugar ahora con ellas Es así Y aquí tenemos Bueno, pues Los diferentes skins Que eso, pues bueno Tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Para que no vamos a engañar Vamos al pase de cacería Que por cierto Todavía no le he tocado Entre tú y yo Es todo lo mismo Todo tal, tal, tal 34 días quedan, ¿vale? Yo no le he tocado A ver si me pongo a las pilas Entre viajes y cosas Pues se nos va Se nos va Se nos va Bueno, tenemos misiones Marcus Boiner A ver, completamente Completamente Dime Corona de la Gran Nevada Accesorio Vale, es una recompensa Por completar Básicamente, pues eso Completa la misión Gran Nevada Completa la misión Gran Nevada Completa la misión Misiones, misiones, misiones Bueno, pues ¿Qué misiones son estas? Ahora lo vemos Ahora lo vemos Porque veo Muchas flechas moraditas, ¿eh? Vamos a coger el sobrecito Como siempre hacemos Y bueno Vale WeaponScoin Vale, vale Esto es lo de Twitch Aquí tenemos Estos son los regalitos Que te dan de Twitch ¿Vale? Por el que se pregunte Y esto, pues bueno Nos explica un poquito La Gran Nevada Que ya hemos visto Con lo cual No hace falta ver mucho más ¿Qué más misiones tenemos? Nada más entrar al Rasgit Así De gratis A ver Gran Nevada Da caza con los guardianes gélidos Vale Inflige 250k de daño principal A un A un full En Germoniveo Germoniveo va a ser Donde van a estar Todas y cada una De las De los eventos Así que Es una isla Que a mi persona ¿Cuat? Digo, ¿dónde me mandaba la esta? Pero es aquí arriba A Seila A Seila Vale Seila Recoleta 50 regalos De la Gran Nevada Daré tips y consejos Sobre estos Muy bien, muy bien Ojo Que le doy al botón Que no es Y recordar que todo esto En 4k Y por qué te vas allí No lo sé Pero igual que me voy allí Me voy por aquí Y así vemos un poquito Todo el Rasgate Vale Tenemos aquí Al Almirante Zai Almirante Zai Cacería salvaje Del Crolach Ya sabéis que el Crolach Lo que tenéis que hacer Es básicamente Hacerle más daños Que tus compañeros Salvo que estés en solitario Y ya está Esto luego Yo luego por mi cuenta Y bueno Pues ya tenemos Un poquito de todo ¿No? Hemos cogido las misiones Las tenemos Y bueno Pues vamos a coger aquí El spawn este El brote para nosotros Tienda de eventos Muy bien Muy bien ¿Qué tenemos en la tienda de eventos? ¿Qué podemos encontrar? Bueno Pues curiosidades Por aquí tenemos Bueno Pues básicamente Ya sabéis Todo lo que ponga curiosidad Significa que tiene un solo uso Y una vez que se usa Se pierde, se gasta Y demás ¿De acuerdo? Cuestión Calderos de la Gran Nevada Ya sabéis que este tipo de regalos Tanto el caldero como No sé si habrá ¿No hay más? No hay más Bueno Pues el caldero Tanto como los regalitos Que vamos a encoger Por las islas Una vez que los soltemos En el suelo Nos va a dar Más cosas ¿Vale? Este caldero Lo coges del suelo Si lo pone otro También podéis cogerlo Dura un pequeño tiempo En el suelo del Rasgate Y bueno Pues básicamente Nos van a dar unos consumibles Una serie de cosas Monedas De la Gran Nevada Y si os juntáis con amigos Podéis farmear Muchísimas cosas ¿Vale? Porque siempre se te suenan Cuatro de estos Cinco de aquellos Seis de estos Dos de aquellos ¿Vale? Es una forma muy buena De poder farmear Comprando Muchos calderos Y muchas cosas ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos por aquí? Bueno Pues tenemos para lanzar el este No, tampoco voy a indagar mucho Dos tipos de bengalas Así con estrella navideña Un emoji de una tortuga Con Una tortuga Dejémoslo ahí Sí, es una tortuga ¿No? Sí Bueno Una tortuga En fin Eso es Y bueno Tenemos un planeador Así Un poco así Como más curiosete ¿No? ¿Qué más tenemos por aquí? Algunos emojis Para poder usar Y bueno Un título de personaje Curiosidades Transmutación Y tener una transmutación Del hielo O sea Del hielo Del yelmo Por si Pues bueno Por si quieres ir así De mono y guapo Y esas cosas ¿Vale? Tampoco nos podemos entretener mucho Vamos a la chicha ¿Vale? Vamos a la chicha A los eventos ¿Dónde están los eventos? ¡Uy! Como mola el rasgue Así como gusta Y esas cosas Desde que le he cambiado la tecla Me equivoco todos los días No pasa nada Es así Bueno Entonces vamos a los campos de batalla Y en los campos de batalla Nos tenemos que ir a Yermo Niveo Nivel 12-15 En el cual Bueno pues vamos a ir para abajo Ya sabéis que El ¿Dónde está el perrito gélido este? El El Frostful ¿Vale? Para no llamarlo Ember main gélido El Frostful O Frostful Como yo lo voy a llamar a partir de ahora Más rápido Más fácil Y me trabo menos Bueno pues básicamente Ya tiene un reworking Que bueno Pues ya iremos viendo poco a poco Y entonces tenemos Aquí eventos irleños ¿Vale? La cacería del Frostful Y luego que es Básicamente es Matarlo a bolazo limpio Y tenemos la cacería salvaje Del Krolach Que las haremos ahora Y así todo queda como más completito Vale Vamos a empezar con los pro tips Es decir Hay regalos por todas las islas ¿No? Dices tú Vale ¿Qué hago para coger regalos? Bueno pues una forma muy fácil De coger regalos Te he dicho yo Que desde que me han cambiado la tecla No vamos a equivocar mucho Una manera muy rápida De coger regalos Es Yéndote a la primera isla Cogiéndote una build De velocidad Es decir Que te acelere por el mapa Y básicamente como este es un mapa Muy pequeño Los spawn de los regalos Van a ser prácticamente los mismos Y te coges el Te coges básicamente Los cuatro regalos que haya Vuelves a llamar a la aeronave Te vienes a de nuevo A esta misma isla Spawneas la nueva isla Estarán los regalos de nuevo Y en un momento Vas corriendo Vas corriendo Vas corriendo Vas corriendo Coge regalos Spawneas la nueva isla Coge los regalos Spawneas la nueva isla Y en un momento Tienes un montón de regalos Con un montón de cosillas Para poder utilizar ¿Vale? Es un pequeño pro tip Que os doy aquí Para poder farmear Regalitos rápidamente Luego otra forma De seguir jugando Y avanzando y demás Y Volvemos a darle al botoncito No me cansaré De darme al botoncito Y bueno Básicamente Pues ya está O sea Esto es así Germoniveo Tenemos aquí Los dos eventos En los cuales Bueno pues no siempre Debería de salir ¿Vale? Pero no es Un 100% Tienes un 99% De que te salga El Frostful Y de que la cacería salvaje Del Krolash Pues la hagas con gente Y demás Y te diviertas un poco Bueno como esto Ha sido bastante rapidillo Voy a hacerme Un eventillo ¿No? Vamos a ello Y otra cosilla Antes de meterlos en la isla Que se me olvidaba Menos mal Que le he dado Un pequeño repasito Bueno Aquí lo que tenemos Es en diferentes islas Siempre de nieve Siempre helada Siempre de modo ártico Tenemos el evento isleño Guerras de bolas de nieve Y el evento isleño Fuertes de nieve Esto es un evento Que ya teníamos El año pasado En el cual Bueno pues básicamente Es darse de bolazos Bien ya sea Teniendo una pequeña construcción Como fortificación Lo que viene a ser un fuerte O bien ya sea Campo abierto O a bolazo limpio Entre 4, 5, 6 Los que seáis ¿Vale? Y el que más bolazos se den Antes de que acabe El tiempo del evento Pues es el que más recompensas Y mejores se llevarán Dicho todo esto Tenemos en pasaje ártico Una Luego estoy echando un vistazo Por aquí Tenemos en desfiladero De lado Otra más por aquí Y yo creo que ya En Yermo Niveo No nos lo ponen Porque ya tenemos Lo de la gran nevada Recordar que Para conseguir monedas Para Oce En este caso De este evento navideño Tiene que ser Rompiendo partes De los Begemuth Dentro de los eventos Es decir Cuando se genere Un evento De estas características Tendremos que romperle Las partes Ahí Contra más partes Rompamos Pues más moneditas Nos van a dar Y si rompemos partes A Begemuth Gélidos Nos van a dar Todavía más monedas ¿Vale? Tienen bonificación Extra Y dicho todo esto Yo creo que ya Poco más hay que hablar Ahora sí que sí Me voy a Yermo Niveo Ya que llegamos Lo tenemos Vamos a hacer Nuestra entrada aleatoria Me gusta a mí Que las entradas Sean aleatorias Vamos Déjate caer Ahí lo tienes Sí señor Que mejor para caer Que con un trineo Ha hecho modo de escudo Ni tan mal Bueno Lo tenemos Dicho esto Hay que activar Me he metido en solitario Ya sabéis Modo de activar Vamos a coger esto Lo tenemos aquí al lado Modo de activar Lo que viene a ser El evento Matando Begemuth Y a partir de ahí Se genera el evento Voy a buscar un regalito A ver donde se encuentran Para que veáis como son Y que posibilidades Tenemos para que nos den A correr Bien amigos Ya estoy probando la isla Estoy intentando sacar Y forzar el evento Y entonces me he dado cuenta De varias cosas En primer lugar Que nos ha cambiado A ver no va a atacar Pero bueno Nos ha cambiado el HUD Vale Si os fijáis aquí Tenemos varias imágenes En las cuales Pues bueno Pertenecen Por lo que veo Un poco A las habilidades que tienen Las hojas encadenadas En este caso De actualización A lo mejor A lo mejor han tardado El evento En los combos Slayer Vale Perfecto Ya lo tenemos ¿Qué más? ¿Te ha hecho 2000 de daño? Más cositas Más cositas Vamos que te estoy bofeteando ¿Qué más tengo que hacerle? ¿Algo más o no? ¿En serio? Mira que se jura Toma Crack ¿Me va a dar tiempo A romperte la cola o no? A ver Eso ha sido un epic fail No es cosa mía Vamos Vamos Muerde Muerde el polvo Crack Rompe la colita Buena Nuevo objetivo que hacería Usa el farol Slayer Pero bueno No me da tiempo Ya no me da tiempo Más No me da tiempo más Pobrecillos Es que no nos dura No nos dura Bueno El caso es que te van poniendo objetivillos Si lo vas cumpliendo Me imagino que Vas ganando más puntuación Y cuando acabe el combate Si no salen más Begemuth Si salen más Así me gusta Que salgan Gélidos Toma Usa el farol Toma El farol Para ti Más cosas que tenga que hacer Venga Los 2000 de daño Ya tienen que estar Y ahora me pondrá Usa la linterna Y la acabo de usar Vamos Vamos Rompiendo partes Rompiendo partes Ya Pobrecillos No me dura Vale Ok Más cosas Más cosas ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya estoy viendo Begemuth de hielo Ahí como me gustan Para farmear cositas Venga Más 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 Y ahora ¿qué hacemos? Hemos matado al segundo Begemuth Y sale el Krolash Sí señor Bueno Krolash no El Kaltuaga ¿Dónde estás Crack Bueno Si os fijáis Aquí arriba A la izquierda Pone 21 Debe ser El tipo de puntación Que tenemos Vale 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 Ok Espera que estoy mirando La puntación Vale La puntación No Un momento Estoy mirando la puntación No es así Venga La puntación No sube O sea Por golpearle Y eso No sube Voy a Voy a tomar una posición Que al final Por mirar la puntación Y hacer el moña Uy Casi le cazo ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí A ver que se me olvida Hacer los ataques fuertes Para acercarme A la Begemuth Venga Vamos Vamos Tengo una build Un poco meme También os lo digo Vale Venga ¿Dónde estás? Ah Pero no ibas a volar Vale 22 puntos 23 Vale Bueno Rompiéndole partes Nos dan Puntación por lo que veo ¿No? Bueno 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 Escucha Que le estoy reventando Dentero Pobrecillo Vamos a por la cola Vamos a por la cola ¿Ya tengo la cola? Sí Ya tengo la cola Y le he matado Vaya por Dios Bueno 50 moneditas Nos dan Completamos 23 puntillos Me imagino que como soy el único La puntación máxima Pues me la dan a mí Evidentemente No hay más Así Así gano siempre Vale Ok Y cogemos esto Quedan 10 segundos Y cuando aparece ya Quedan 3 segundos 4 segundos Estaros muy atentos a eso ¿Vale? Y luego por aquí tenemos Bueno pues 50 monedas Y básicamente el resto Pues bueno Pues pluma de scrap Bla 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 Y todo un poquito normal ¿Vale? Perfecto Bueno pues A ver Quitando el tema de los regalos Y eso Y eso Casi que puedo salir Voy a salir de dobles Voy a volver a entrar A ver si los regalos aparecen Y ahora sí Una vez reiniciado el juego Es que claro Esto de entrar tan rápido A veces a dobles No le da tiempo Me he ido a la primera isla Como os he comentado antes Y aquí tenemos Uno de los primeros regalos Así que bueno A ver Cogemos el regalito Que nos da esto Monedas de la gran nevada Y regalo de la gran nevada Bien ¿En qué tecla tenía yo esto? Vale Gestos no Tal Curiosidades Bueno estos son Mira regalos de la gran nevada Yo tengo 17 Porque tengo acumulados Del año pasado Con eso os digo todo ¿Vale? Sacamos uno ¿Y esto qué nos da? Pues esto nos va a dar Como por ejemplo Mira pues balizas ¿Vale? Balizas de la gran nevada Por tres Y así sucesivamente Vais sacando Pues bienes regalitos ¿No? Hacéis así Pum Sacaros en el regalito Siempre Compartir con la gente ¿Vale? Yo lo hago aquí por el vídeo Vamos por aquí Mira una llave de Patrulla Y así sucesivamente ¿De acuerdo? Quiero comprobar Ahora que estoy aquí Si a este Vegemude Si le rompemos una parte Nos darán O no nos darán Vale Aquí no nos dan nada ¿Vale? No Efectivamente no nos dan nada Así que ya me puedo ir otra vez A Yerbonibio Tranquilamente Vale Yerbonibio Ya estoy aquí Voy a farmear un poquito De Vegemude Para volver a A ver si nos sale El otro evento Y bueno pues Dicen que los regalos Están en En lugares de difícil Acceso Así que este que nos llevamos También del ala Mira otro regalo Y otra 10 moneditas Muy ricos Mira hemos tenido suerte Y el segundo evento Que me sale Es el del Frostful Que bonito Que bonito es el Frostful Pues Frostful Para los demás Bueno el caso es Que estamos aquí Colegas Estamos aquí con él Vamos 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 Frostful Amanece que no es poco Bueno vamos a ver Que nos pide por aquí Para el Frostful Que hay que hacer Con este Frostful Como me gusta Amarle Frostful Se me llena la boca Y todo Se me hinchan los carrillitos Bueno vamos a ver 30 segundos Vamos a esperar Bueno pues Mientras que esperamos A que aparezca El Frostful Me voy a dar vueltas Con la silla Vueltas con la silla Vueltas con la silla Pues si este no es Frostful Pero bueno Aquí jugamos con la vida Venga vamos a darle a Frostful Bueno este evento No es solo golpeándole Normal y corriente Sino que tenemos que coger Bolas de nieve El cual le dice Ololol Espérate Cogemos bolas de nieve Si aquí el colega nos deja Sabes Y como si fuesen granadas A ver quito A ver Te puedo golpear O normal O dándote Bolazos de nieve Ahí ya lo que tu elijas Vamos Venga Que esta quedando Me esta quedando Un poco soso esto Bueno pues No lo hemos cargado Vale Quizá haberle puesto El pilón Era un poco agresivo Darle bolazo Romperle cosas Vale Vosotros que sabéis Mejor que yo Bueno y el caso es que Ya hemos Nos hemos derrotado Al primero Toca el El segundo Vale por cierto En este evento Vienen de fuego Y de hielo Entonces Normalmente te dicen Que cojas un arma Distinta A ver Toma Sabia yo que me iba a comer Digo me dará tiempo A sacarlo o no No Toma Jajaja Donde iba campeón Venga Ahí Eso es Rellena 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 Las hojas encadenadas Y como son hojas encadenadas Te vienen Es que Es elabones Venga Por lo de arriba Bueno Lo de allá arriba Ok Vale lo tenemos Vamos a sacar Pero como viene Todo loco Que esto se va a venir divertido Vale y aquí aparece El nuevo Frostful Con su nueva imagen Con su nuevo Con su nuevo que Si no tiene tampoco nada Es igual Toma Vale ahora Cuando te coma Pues básicamente No puedes Cuando te haces evocado No puedes stunearle Hasta antes si De acuerdo Así que bueno Vamos a dejar que nos coma Un par de veces Que haces con la habilidad Pero me quieres dejar Eso Ahora hace más daño Cuando estás cerca de él De acuerdo A ver crack Te quiero dar un bolazo En la boca Y lo sabes Mira, 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 mira Mira, 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 mira Tú lo llevas Sí señor Sí señor Recordar que ahora tiene Nuevas armas Nuevas armaduras Y que veremos ahora mismo Pero claro Para eso Hay que farmearlo Así que Vamos a ir contento Paciencia Tesón Y un bolazo Que te crió Como me gusta Darle bolazos Tranquilamente Además se quitamos Mucho Bastante además Ahí estamos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es que viene corriendo Fácil Simple Para toda la familia Otro lado Otro la cabeza Anda que te queda poco de vida Y al final no me das el de la cabeza Míralo Ya me la he cagado Y para celebrarlo Unos géiseres para arriba Y ya está Bueno, no dura mucho Vale El todo hay que decirlo Esto es así Nos pegáis Un pedazo de viento Enorme Dicho esto Dame Mira, este sí nos dan Un poquito más de tiempo En el otro nos dieron Nada 10 segundos Escasísimos Si llegaba Aquí en esta ocasión Nos van a dar Otras 50 monedas Por haber completado el evento Y bueno Pues tenemos La piel del wolf Tenemos ¿Qué más tenemos del wolf? Mucho más no Porque tampoco he podido Farmearlo mucho No me ha dado tiempo Entre bola y bola Colmillo alfa También del Del fruitful Y Ya estaría, ¿no? Porque esto fragmento Nada, esto nada Bueno, pues como ya he dicho Completado esto Ya hemos visto Lo que viene a ser Los dos eventos nuevos Por así decirlo Que había con respecto Al año pasado Pues vamos a irnos al rushgate A ver qué es lo que ocurre Bueno, ya estamos aquí En el rushgate Y entonces ¿Qué ocurre? Bueno, pues Que le vais a dar un ricolino Like si os está gustando esto Y os vais a suscribir Si no lo habéis hecho Y aparte de eso ¿Qué más ocurre? Pues que tenemos Las armas nuevas Del frostful Como me gusta Es que a mí me gusta Bala de frostful Bueno, el caso es que Las armas del frostwolf Nos van a venir Con galvanizada ¿De acuerdo? Vienen todos con galvanizada Ojo Está bastante chulas Daules cada vez Me está gustando Como se están currando El tipo de armas A ver dónde lo tenemos El nuevo frostful Aquí las tenemos Vale Os vamos a enseñar Hojas encadenadas Las últimas ya Y luego pues a ver Estáis en standing game Con lo cual Podéis verlas Tranquilamente ¿Vale? Todas vienen con galvanizada ¿Y qué es lo que hace Su efecto único? Bueno, pues dice Pues tras usar la habilidad De tu farol Crea un geyser Que inflige 60 De daño gélido Con frecuencia Cualquier slayer Que pase por el geyser Por primera vez Recibe un escudo De 125 puntos de salud Que se acumula Y que dura 25 segundos Un máximo De 600 escudos Es decir Muchos, muchos, muchos Muchos escudos ¿Vale? Va a ser una cosa Bastante enfocada A los escudos ¿Por qué? Pues porque nos gusta Que vengan con escudos Y dirás tú ¿Y por qué te gusta Que vengan con escudo? Pues vamos a buscar La armadura Del nuevo frostwolf Que es esta de aquí Que por cierto El casco me encanta Aquí lo tenéis Sin más O sea Un casco con cabeza de lobo Me encanta Daules Me encanta Hace una especie De reworking Más o menos Parecido con todo Porque esto Me encanta Genial Bueno ¿Y aquí qué tenemos? Bueno Pues nos viene Con una nueva célula Que es Égida Como ya hablamos En el vídeo anterior Con las notas del parche De 1.8.4 Aumenta un 8% La cantidad de escudos Que recibes ¿Vale? Si tú pones esta armadura Con la habilidad única Que tiene su propio arma Nos ponemos La unicélula De los escudos Y hacer daño Con rollo galvanizada Y hacer daño Con rollo vida tenaz Pues escucha Ahí ya tenemos Para críticos Y tenemos para daño Normal aumentado Con lo cual No pinta nada mal Para utilizar Con la unicélula Si ahora cuando atino A la tecla Hay cola Y la bastión ¿Vale? Que recordad Que nos da Mucho escudo Y más daño Y no No va mal la pinta ¿Eh? No va mal la pinta Bueno Vamos a seguir viendo El resto de armaduras ¿No? Por aquí tenemos Otra más Por aquí Que de hecho Ah esta es la de Luska Perdón Nada No he dicho nada Vamos para abajo Luska Pruska Aquí lo tenemos ¿Vale? Esta sería la coraza Viene con égida Y bueno Pues básicamente Si la enchufamos por aquí Pues nos da célula De defensa En este caso No me acuerdo De fortaleza Célula de fortaleza Lo pone aquí No es por nada Pero vale Ahí lo tenemos Vale Más cositas Más cositas Por aquí Los brazos Nos van a venir con galvanizada Y todas vienen con célula Por lo que veo defensiva ¿No? Y vamos a ver las piernas Por último Aquí la tenemos No Esta nos viene con una célula de brutalidad La pechera No me he fijado bien Vamos a verlo por si acaso Defensivo Y la cabeza Vamos a ver la cabeza del lobo Vale Con brutalidad Dos de brutalidad Dos de defensa Brazos y piernas Con brutalidad Lo que viene es el pecho Y Cabeza Perdón Y piernas Brutalidad Y pecho y brazos Nos viene con la defensiva Y a partir de ahí Todos nos vienen con égida Y lo que acabamos de ver No es tontería repetirlo Y que están poniendo por aquí Sí, sí, sí Calderitos Calderitos Gente Calderitos Regalos Mira Pum, pum, pum Mira Carneros Balizas Así que ¿Qué es lo que hay que hacer gente? Compartir ¿Y cómo compartimos? Pues espérate Mira Toma ¿Queréis calderos? Toma Venga Yo os doy calderos Todo sea eso Hombre Venga Por aquí Otro más Venga ¿Qué queréis? ¿Más calderitos? Pues más calderitos Venga Hombre Otro más Darle caña Darle caña Que aquí hay calderos para todos Eso es Mira Yo los cojo Cogerlos Cogerlos Rápido 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 Asombrosa la gran nevada Tónicos Baluarte Tónicos No sé qué No sé cuánto Dices tú A tope con todo ¿Y qué tenemos por aquí? Más regalos Venga Un regalito Venga Pum Esto Tienes que dejar Poner De 10 regalos En 10 regalos ¿Vale? Un slider de las nieves Mira Sin comprarlo Nos lo dan Y con esto Acabamos el vídeo de hoy Nos quedan cosillas por ver ¿Vale? ¿Nos ponemos al gato? No, 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 no Somos Un muñeco de nieve Claro que sí En todo el rushgate Con regalitos Con todo De que sí Bueno pues espero que os haya gustado Nos quedan cosas por ver ¿Vale? Veremos la armadura del Frostful Wolf Bien En completo Miraremos exactamente Qué es lo que hace su build Pero todo esto lo haremos En un vídeo Aparte disfrutar Del evento navideño Y poco a poco Iremos enseñando Más cositas Porque hay que ir indagando Con cosas Y a tope con ello Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao